El universo es un reflejo de la conciencia. Todo en tu vida, tu realidad y tus experiencias es como una audición para tu atención, al igual que los cuerpos celestes orbitan alrededor del sol. Tus pensamientos, sentimientos, percepciones y sensaciones dependen enteramente de la energía que inviertes. Aquello a lo que no prestas atención deja de existir en tu ámbito experiencial. El desafío surge de la inconsciencia con la que a menudo navegamos este proceso. Todo lo que sucede en tu vida no necesita convertirse en tu experiencia si eliges no prestarle atención. Esto puede sonar contraintuitivo, pero es un hecho que vale la pena considerar. Cuando te niegas a invertir tu atención, los eventos y circunstancias pierden su impacto en tu frecuencia vibracional. En el ámbito de la ley de la atracción, se suele decir que los pensamientos son creadores de realidad. Sin embargo, los pensamientos en sí mismos son recipientes vacíos. Simplemente compiten por tu atención, tienes el poder de energizarlos diciendo sí o de desestimarlos con un no. Gracias. Los pensamientos dirigen el flujo de tu energía, determinando la respuesta del universo. Así, la clave para hablar con el universo radica en dirigir tu energía hacia pensamientos que resuenen con la positividad e ignorar aquellos que emanan negatividad. Primero, en nuestro viaje para hablar con el universo, está prestar atención a tu atención. Desde el momento en que entras a este mundo, el universo pregunta, ¿qué quieres? Para comunicar eficazmente tus deseos al universo, entiende el lenguaje de energía que habla. El universo no distingue idiomas, lee tus reacciones vibratorias. Cualquier reacción que ofrezcas al universo se ve como un sí, por favor dame más de eso. Entender esta dinámica es como dominar el arte del compromiso selectivo. Al igual que un director de orquesta experto, debemos elegir qué pensamientos y emociones amplificar a través de nuestra atención. Cuando elegimos enfocar nuestra atención en un aspecto particular de nuestra realidad, estamos, en esencia, votando por su amplificación. Por el contrario, al retener nuestra atención de ciertos pensamientos o circunstancias, transmitimos un mensaje al universo de que no estamos interesados o nos oponemos a su presencia en nuestra experiencia. Esta profunda realización subraya nuestro inmenso poder en la co-creación de nuestra realidad. Nuestra atención sirve como el conducto a través del cual comunicamos nuestras preferencias al universo, dictando la composición de la sinfonía de nuestra vida. Avanzando al segundo aspecto, piensa y habla en tiempo presente. El universo, en su infinita sabiduría, solo reconoce el ahora como realidad, ya que todo se despliega en el momento presente. Los pensamientos del pasado y futuro pueden surgir, pero son como ecos, mientras que el presente es donde el universo escucha atentamente. Cuando contemplamos al universo como una manifestación de la conciencia, nos damos cuenta de que el acto mismo de pensar es una forma de comunicación con esta entidad expansiva. Sin embargo, el universo comprende nuestros pensamientos y sentimientos de manera diferente a como podríamos percibir inicialmente. Considera esto. Si repites constantemente, seré exitoso, el universo escucha, No quiero éxito ahora. En su lugar, siente como si ya poseyeras lo que buscas. Cada realidad concebible ya existe, incluyendo lo que deseas. Siente como si ya lo hubieras logrado, y el universo comenzará a moldear tu realidad en consecuencia. La profunda implicación es que necesitamos sentir como si ya poseyéramos lo que buscamos atraer. Cada realidad potencial existe en el vasto tapiz de la existencia, incluida la que buscamos. Al sumergirnos en el momento presente, sintiendo como si ya hubiéramos logrado nuestros deseos, comenzamos a sincronizar nuestra frecuencia vibratoria con las fuerzas creativas del universo. Así, la comunicación con el universo implica no solo la articulación de deseos, sino la encarnación de esos deseos en el ahora. Continuando nuestra búsqueda para entender cómo hablar con el universo, llegamos al paso crucial de expandir tu conciencia. La vida, a diferencia de una historia lineal, es un juego dinámico e interactivo, y tu nivel de maestría está determinado por tu conciencia de sus dimensiones multifacéticas. Considera esta analogía. Cuando participas en un juego de póker con jugadores experimentados, aquellos que son novatos pueden caer fácilmente presa de sus maniobras estratégicas. De manera similar, al expandir tu conciencia y tomar conciencia de las innumerables variables en el universo, mejoras tu capacidad para navegar la complejidad de la vida. Es como aprender las reglas no escritas del juego, lo que te permite tomar decisiones bien informadas y, en última instancia, ganar mayor control sobre tu propia realidad. El proceso de expandir tu conciencia implica ampliar tu conciencia, conciencia de tu ser interior, tus patrones de pensamiento y el universo que te rodea. En este juego de la existencia, cuantas más variables descubras y comprendas, mejor ocupado estarás para jugarlo con destreza. Al abrazar esta conciencia expandida, pasas de ser un jugador pasivo a un participante activo, tomando decisiones informadas que se alinean con tu realidad deseada. Tu cuarto paso es escuchar a tu sistema de orientación, que sirve como tu brújula en el vasto universo de energía. El universo no entiende los idiomas humanos. Conversa en el lenguaje de la energía. Los pensamientos y las palabras a menudo resultan poco fiables, ya que raramente se alinean con tu verdadero estado interno. Tus sentimientos, tu intuición, tus respuestas intuitivas, sirven como tu sistema de orientación. Cuando algo se siente bien, resuena con tu verdadero camino. Por el contrario, cuando se siente mal, indica una divergencia de tu yo auténtico. El sistema de orientación se basa en la resonancia. Sigue lo que resuena contigo, ignora lo que no lo hace y no le des importancia a lo que induce negatividad. La mente egoica puede intentar convencerte de que seguirlo te llevará al placer. Sin embargo, es vital discernir la diferencia entre los deseos impulsados por el ego y la verdadera resonancia. Si se siente bien, confía en ello. Si se siente mal, suéltalo. Al seguir consistentemente el rastro de migajas de lo que se siente bien, te alineas con tu verdadero camino, eliminando la necesidad de pensar demasiado. Ahora profundicemos en nuestro quinto y último paso, aprovechando el poder de la repetición. Para comprender los mecanismos del universo, mira al reino de tu mente subconsciente que refleja el modus operandi del universo. La ley de la atracción se nutre principalmente de tu subconsciente. Ignora los pensamientos fugaces de tu mente consciente que continuamente saltan entre varios temas. Tu mente subconsciente, a diferencia de la consciente, carece de la capacidad para rechazar información. El subconsciente no puede diferenciar entre la realidad y la imaginación, a menudo evocando emociones, como si los eventos pasados se estuvieran desarrollando en el presente. Por lo tanto, es esencial permanecer anclado en el presente y evitar detenerse en heridas pasadas, ya que hacerlo puede atraer experiencias similares y perpetuar antiguos errores. Además, el subconsciente carece de intencionalidad. Es simplemente un repositorio de datos almacenados. Absorbe lo que más atención recibe, incluida la suma de tu condicionamiento social y experiencias personales. Tu subconsciente no filtra pensamientos insalubres. Esa responsabilidad recae sobre tus hombros. Utilizando el poder de la repetición, puedes reprogramar activamente tus creencias subconscientes. A medida que aspiras a transformarte de la inseguridad a la confianza, afirmar repetidamente, soy la persona más confiada del mundo, puede ser tu mantra. La clave reside en no simplemente repetir palabras vacías, sino en sentir genuinamente la confianza que buscas. Aquí, es esencial reconocer que tu estado actual es irrelevante. Tu enfoque debería estar en lo que aspiras a ser. Al reforzar persistentemente afirmaciones positivas, comienzan a cuáles ser energéticamente. Posteriormente, tu subconsciente capta este cambio y comienza a manifestarlo en tu campo de experiencia. A medida que realmente te sientes más confiado, tus acciones, comportamiento y palabras reflejarán naturalmente esta nueva confianza. En conclusión, recuerda esta verdad fundamental. Tú eres el universo. Y hablar con el universo equivale a hablar con tu yo superior. Tienes las riendas de tu existencia. Estás en control. Investiga tu estado interno. Limpia y purifica tu ser. El universo refleja tu estado interior. Al tomar el mando y alinear tu conciencia con la positividad, te comunicas efectivamente con el universo. Tu realidad es tu lienzo. Y tú eres el artista.